Yo trabajo siempre desde un punto emocional. Yo escribo música para causar un impacto emocional en el espectador, porque me parece que la emoción es lo que lo aferra a uno a los recuerdos. Tenemos a Sandra, el personaje principal, Sandra Kaufman, y yo la quise escribir a partir de un punto más libre musicalmente. El sueño de ella empezó a partir de los años 80, y yo quise darle como una libertad armónica y también rítmica. Es una libertad basada en los recuerdos. Entonces quise meter ese ritmo tan libre en la presentación de Sandra Kaufman, porque ella está representando a una mujer completamente diferente para su época. Fue un reto increíble, pero ya lo escuchaba todo en la cabeza. Entonces es una dimensión muy distinta a trabajar, porque uno se consume en un mundo muy, muy grande. Y bueno, fue increíble. Yo lo disfruté montones. Me gusta buscar el punto donde nos encontramos todos como seres humanos. Y esta obra definitivamente empuja ese concepto para la sociedad. Entonces yo espero realmente que la gente sienta las emociones que necesita sentir a través de la obra, que la música los cargue con fuerza. Mi nombre es Phoebe Violet y soy la compositora de la obra musical Revolucionarias. ¡Gracias!